fortuna divina con la protección del amado arcángel miguel la invitación para que hagamos oración al arcángel de la transmutación el arcángel del cambio por favor en los comentarios colocar el apellido de la familia y amén 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 cerramos los ojitos juntamos las manitos y decimos así en el amor del padre en el amor del hijo y en el amor del espíritu santo invitamos al amado arcángel satiel para que me ayude a liberar energías negativas que están en mi corazón amado arcángel satiel libérame del rencor libérame del dolor ayúdame a perdonar y a olvidar todas las ofensas y las humillaciones del pasado amado arcángel satiel purifica mi corazón llena mi alma de amor divino gracias amado arcángel satiel a perdonar así es así se cumple amén amén y amén muchas muchísimas gracias por hacer oración conmigo todos todos los días invitamos a la virgencita de satanudos por favor colocar en los comentarios el apellido de la familia y amén 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 cerramos los ojitos juntamos las manitos y decimos así en el amor del padre en el amor del hijo y en el amor del espíritu santo maría santísima madre de dios reina de los amados ángeles como nuestra madre tú sabes que nuestra vida está llena de nudos confiados en tu misericordia maternal y poderosa intercesión te rogamos desate los nudos mentales afectivos físicos y financieros que perturban nuestro corazón y nuestra familia ayúdanos a desatar los nudos de nuestras angustias y miedos danos salud de cuerpo y alma te rogamos desata los nudos que impiden el ingreso de dinero a mi familia desata los nudos de nuestra vida laboral y profesional virgencita maría madre de dios y madre nuestra te suplicamos líbranos del mal que trajo ese virus a nuestro planeta virgencita maría te pedimos protección para los trabajadores y ruega por el alma de quienes ya partieron al cielo madre santísima desata nuestros nudos ruega por nosotros tus hijos siempre seas bendita por ayudarnos te lo pedimos por tu hijito jesús y por el amor de nuestro padre celestial así es así se cumple amén amén y amén muchas muchísimas gracias por hacer oración conmigo todos todos los días las personas que cumplen años un día como hoy disfrutan de la compañía de el ángel de la prosperidad de julia color naranja cuarzo la pirita y el número de suerte para los cumpleaños el 51 60 y muchos 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 regalos espirituales y materiales que tengan un feliz feliz día de cumpleaños las felicitaciones para los super ganadores y aquí el informe lo sucedido con los sorteos del chance y las loterías el día jueves todo lo que pasó el día de ayer viernes en el siguiente programa presentamos el informe el jueves que pasó el jueves las personas que me acompañaron a recibir a los ángeles de la fortuna en el ceremonial lluvia de oro recibieron las tablas de las haditas millonarias de lo que pasó el jueves con las tablitas las tablitas de las haditas nos traen muchas alegrías el adita de la cosecha entrega este número cuatro cifras así derechito derechito que sale con el pijao de oro sesenta y siete veinte cuatro cifras derechito 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 para el signo de virgo ahí está la señorita en ibagué diciendo número ganador sesenta y siete veinte completo las cuatro cifras en las tablitas de las aditas millonarias el jueves el magazine de la fortuna también nos regala el adita maría entrega el número ganador del motilón noche en tauro y también el adita maría entrega paisita día número ganador en libra en el magazine de la fortuna y el informe de los números ganadores de el libro de los ángeles de el jueves el jueves número ganador de la astroluna el astro que te hace millonario número ganador treinta y uno cero cinco lo entrega yeratel el ángel del veinte de diciembre también entrega cincuenta cero ocho yey alel el ángel de julio ahí está el cincuenta cero ocho número ganador del chontico día y también tenemos el cero nueve setenta y cinco con el ángel del cuatro de marzo el sinuano noche yey alel entregando números ganadores de cuatro libras cuatro cifras derechito y las personas que desean tener el libro de los amados ángeles con la numerología ganadora la planta la oración el cuarzo el incienso hay que escribir a este número de whatsapp tres veintiuno cuatro cincuenta y ocho sesenta y seis noventa y cuatro con el libro que le llega a su casa también llega la pulsera de protección el ojo turco y la mano de fátima y también el perfume miel de amor con pero monas para atracción número de whatsapp 3 21 4 58 66 94 las recomendaciones para hoy sábado paisitas dorados y antioqueñitas de las tablas de las aditas el adita de la abundancia y el hada de la cosecha del magazine o con el cuadro de pagos urgentes y el horóscopo de mari señor nomo buenos días por favor nos da autorización de recibir a heladitas del dólar muchas gracias señor nomo para república dominicana aquí están sus números ganadores cero uno cincuenta y uno y sesenta y cinco ahí está la quinela está el pale y la tripleta para que reciban millones y millones y millones de bendiciones señor nuevo por fanos de autorización para recibir a blue muchas muchísimas gracias blue buenos días por favor los números ganadores aries ochenta y seis sesenta y cinco tauro recomendado cero cero noventa y siete géminis cuarenta y tres quince cáncer treinta cero dos león noventa y cuatro dieciséis virgo ochenta y dos diecinueve libra noventa y cinco noventa y siete escorpio cuarenta y siete veintisiete sagitario recomendado cero cinco ochenta y seis capricornio cincuenta y siete treinta y uno acuario ochenta y seis cero uno y cerramos horóscopo de blue con el número de piscis cuarenta y uno cero tres esperamos que estos nos salgan rápidamente ganadores muchas muchísimas gracias con la protección del amado arcángel miguel la invitación para todos los que quieren tener el libro de los ángeles edición limitada el cuarzo el incienso la planta y la oración los números ganadores para cada día de el año número de whatsapp tres veintiuno cuatro cincuenta y ocho sesenta y seis noventa y cuatro con el libro llega la pulsera de protección el ojo turco y la mano de fátima además el perfume miel de amor perfume con feromoras para la atracción señor no por ponos de autorización de recibir al nomito saltarín y ya puede bajar por tu cafecito señor no muchas muchísimas gracias nomito buenos días esperamos que estos números sean súper ganadores y rápidos gracias señor nomo aries treinta y dos treinta y cuatro tauro sesenta veinticinco gemini setenta y uno ochenta y dos cáncer cuarenta y seis treinta y seis leo ochenta y siete ochenta y siete número emelo virgo cincuenta y cinco veintiocho libre recomendado cero siete treinta y siete escorpio sesenta y cinco dieciséis sagitario noventa y dos doce capricornio ochenta y cuatro cero cinco acuario noventa veintiuno y cerramos el horóscopo del nomito saltarín con el número de piscis setenta y siete cuarenta y uno muchísimas gracias señor no esperamos que estos números salgan rápidamente ganadores muchas gracias hoy sábado realizamos la oración a maría rosa mística por favor en los comentarios colocar el apellido de la familia y amén 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 cerramos los ojitos juntamos las manitos y decimos así en el amor del padre en el amor del hijo y en el amor del espíritu santo o maría rosa mística protégenos de todo mal concednos la fuerza necesaria para superar esta apariencia de enfermedad maría rosa mística intercede por nosotros por nuestra familia ante nuestro dios padre para que sale nuestra alma nuestro cuerpo nuestro corazón así es así se cumple amén 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 muchas muchísimas gracias por hacer oración conmigo todos todos los días con la protección del amado arcángel miguel la invitación para todos tener el libro de los ángeles un ángel para cada día una hoja para cada ángel está el cuarzo el incienso la planta la oración los números de suerte para cada día número de whatsapp 321 458 66 94 les llega a su casa junto con la pulsera de protección del ojo turco y la mano de fátima y también la loción miel de amor el perfume miel de amor con pero monas número de whatsapp 321 458 66 94 las personas que sean tener los números ganadores con los sorteos del chance en la autoridad de colombia aquí abajito ahí está el botón de suscríbete le dan clic y clic a la campanita para que les llegue la notificación de que ya están listos los números ganadores de que ya están listas las oraciones este programa lleno de bendición este programa lleno de oración hay que compartirlo compartir compartir con alegría recuerden se les quiere mucho y mucho es mucho bendiciones chao chao